Vamos con este videito. Hace solo un ratito, hace porque no lo veía este muchacho Curwen, no sé su nombre, no creo que ese sea su nombre. No sé que lleva otro nombre, su nombre es Pila me refiero. Y hablaba sobre, un poco, la historia de las últimas elecciones, un programa reciente, de finales de noviembre de este 2023. Y de repente dio cuenta del gringo atrasador, el gringo atrasador, el gringo atrasador. Porque hay dos componentes, primero se señala a un sujeto que es gringo, que es rubio, no sé, me lo imagino sueco, una cosa por ahí. Y atrasador, atrasador es un término que no he escuchado hacía mucho tiempo. Atrasador, es un sujeto, ¿qué vendría a ser un atrasador? Es un tipo que te anticipa. Un tipo que quiere lo tuyo, supongo, ¿no? Un tipo que quiere, quiere, a ver. Es más vivo que tú, es más vivo que tú, pero ¿en qué aspecto es más vivo que tú? Yo puedo ser más vivo que tú, pero finalmente termino yéndome de bruces contra el piso, ¿no? Es decir, no soy tan vivo como pensaba. ¿Qué es un atrasador? Es un atrasador... Claro, yo lo entiendo como un sujeto que te anticipa, que toma lo que es tuyo. Creo que tiene que ver con la novia, que tiene que ver con la noviecita, ¿no? En el Perú se dice enamorada. Te atrasa con la enamorada, ¿no? Tú estás a punto de... Mejor lo que decís, caerle, caerle. Caerle, otro término. Lo estoy recordando. Te atrasó. Atrasar a una persona en el Perú es una suerte de artilugio, ¿no? Un sujeto que viene desde atrás, porque ya está mencionando una locación. El gringo atrasador. Es decir, viene desde atrás. Está urdiendo un plan, ¿no? Está ahí, está polulando ahí, agolpándose junto a ti y esperando que caigas. ¿No? Está viendo ahí como una suerte de... En inglés se dice vulture. Ah, es un ave que deambula. Y va viendo la carroña, va viendo dónde aparece la carroña. El atrasador. El atrasador sabe algo de ti. Sabe que tienes un talón de Aquiles. O sabe que escondes un secreto. El atrasador es un sujeto que por ahí no tiene las condiciones que tú tienes. Pero tiene un registro tuyo que es valioso. Ahora, el atrasador persigue lo que tú persigues. Pero no te lo revela. Porque es como que... Está calentando el agua en la tetera, pero la está calentando a fuego lento. Yo me voy a tomar este cafecito, pero me lo voy a tomar después. Cuando llegue el momento. Y no me lo voy a tomar contigo. Me lo voy a tomar solo. El gringo atrasador. El gringo atrasador. El gringo atrasador. Y cada país tiene sus cosas. En este momento estamos discutiendo de un término peruano. Pero si vas a Nicaragua, a El Salvador, a la Argentina, a Costa Rica. Cada país tiene sus cosas. A mí me sorprende mucho cuando los nicaragüenses, por ejemplo, dicen Ando esto, ando lo otro. Yo decía, ando qué, porque estás en bicicleta, ven. Estás en una motocicleta. Estás conduciendo un automóvil. ¿Cómo que ando? ¿Qué es lo que andas? Ando significa tengo, poseo. Cosa curiosa. El gringo atrasador. Y entonces, trasladando y traspolando este concepto a la política peruana, quiere decir que existe la opción por ganar, la opción de ganar por puesta de mano en el Perú. Y hablaba sobre Keiko Fujimori y las tantas veces que ha perdido una elección ahí, ahí, ahí. En la puerta del orden. El tema es que tú puedes atrasar a fulano, a mengano y a sultano. ¿Y después qué? Ese es el problema en política. Tú puedes atrasar a quien se te dé la puta gana. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Todo se puede resolver, loco. Todo se resuelve. Después levántame. Ahí te la dejo cortita, loco. Ahí te la coloco cortita, ahí en el área. Tócalo de empeño, suavecito nomás. Te puedes levantar un lomazo, al lomo de la fiesta. ¿Y después qué? Ok, resolviste. Está bien, resolviste. Mañana. Y después qué. Ese es el problema. La vida es así, macho. Es rico levantar la copa. ¿Y después qué? Es por eso que tu visión tiene que ser una visión cimentada en una base fundacional. No puede ser producto de que yo tenga un plan. Los planes los tienen los técnicos, loco. Sáquense esa estupidez de la cabeza. Tú tienes que tener una visión. Una visión. Una visión. Tengo un plan. Sí, está bien. A nadie le importa. Los planes son proyectos técnicos, ¿ok? Y tú eliges el más apropiado de acuerdo a las necesidades de una nación, de un pueblo, de una ciudad, de lo que sea, loco. El gringo atrasador. El gringo atrasador. Mierda. El gringo atrasador. Aparte, lleva asignado un componente genético, ¿no? No es cualquiera. Es un sujeto rubio, ¿no? Danés, noruego, finlandés, sueco. Y está la duda. Está la duda. Porque si yo rotulo a un sujeto como el gringo atrasador, quiere decir que yo respondo a las expectativas. De la sociedad. Es decir, yo tengo el componente, manejo el componente ético, moral y los principios. Porque yo no atraso. Tú atrasas. Yo no soy un atrasador. Tú eres el atrasador. Y es lo que pasa con la corrupción en el Perú. El corrupto eres tú. Y es lo que pasa con los asesinatos de Dina Boluarte, ¿no? Dina asesina. Pero tú eres un santurrón. El santurrón. El santurrón. El santurrón. El santurrón. El santurrón. El santurrón. No te da vergüenza, loco. Dín asesino, dín asesino. No se puede tomar un aeropuerto, loco. Es una locación estratégica militar. ¡Ajá! 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 Anda, tómale un chileno a un aeropuerto en la isla de Pá, ahí en la punta del cerro. Tómale un aeropuerto para que veas lo que te pasa. ¿Por qué no lo intentas? El gringo atrasador, el gringo atrasador, puta madre. Tú vas para cura, tú vas para pastorcito, rabino, carajo. El rabino de la colectividad, ¿no? Y tú pastorcito, y tú el curita, puta madre, ¿no? Curita, carajo. Es una paja la que te estarás haciendo, te hace loco. El gringo atrasador, mierda. Ahora tú dirás, Miguel, buena paja la tuya, sí, buena paja filológica, es cierto. ¿Y qué vas a hacer con tu país? ¿Qué vas a hacer con tu país? Yo tengo un plan, me dices tú. Ok, ¿cuál es tu plan? He decidido, mira tu plan, ojo, eh. Ya no rascarme los huevos con una mano. De a dos. Mierda. Está bien, te van a comer. Te van a comer. Te van a atrasar, loco. El gringo atrasador. ¿Qué es lo que te espera? Es lo que te espera. Muy simpático este muchacho, Curve. Me parece estupendo. Muy simpático. Me hace cagar de la risa. Yo lo veo poco, juegue. Antes lo veía un poquito más. No tengo tiempo, últimamente. Pero me, me, más, más, no sé, la pasé bomba, loco. Vi la mitad del programa. Entonces voy a tratar de terminar el programa. Me parece muy interesante. Las cosas que cuenta son, a ver, ciertos episodios que yo desconozco, ¿ok? Que, sinceramente, no los he vivido, ¿no? Pero muy, muy interesante. Pero está el tema de, 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 de cómo sacarle provecho a la situación y atrasar a los demás. A partir de intereses personales, ¿no? Y los intereses personales casualmente surgen cuando, cuando no eres una persona lograda. Cuando estás en construcción. No puedes estar en construcción toda tu vida. Lo que tienes que tener es un propósito. Tu vida tiene que tener un propósito. No te puedes despertar todos los días, puta madre. Claro. No, no, loco. Tienes que saber lo que vas a hacer. Está bien. Hay ciertos países en que es más difícil. Obviamente. Te despiertas en Cuba, puta madre, carajo. ¿Qué vas a hacer? Tienes que seguir los señalamientos del gobierno. Te despiertas en Venezuela, la misma mierda. Te despiertas en Nicaragua, chicha ño, chicha ño, chicha ño. Porque si no le dices chicha ño a Danielito, te quita la casa, loco. Así de simple. Y si eres oposición, te metes a la cárcel y si eres periodista, peor todavía. Pero es un país que todavía vive en libertad y bastante bien. La democracia es sólida, independientemente de cada zapato que llega a la casa de Pizarro. La democracia es sólida y las elecciones son justas. Lo cual es un gran logro. El gringo atrazador. Se me ocurre el silencio. Generalmente la gente que yo he visto que es atrazadora, en mis pequeños círculos, han sido los sujetos que guardaban silencio, ¿no? Como que iban urdiendo un plancito. Por eso las cosas las tienes que decir. Tienes que decir. Porque si no las dices, no solamente las dice otro, sino que si no las dices, este gringo atrazador empieza a sacar la tijera y te empieza a cortar la tela. Habrá que ver por dónde comienza. El traje generalmente tiene un ambo transformado de dos fracciones. El saco y el pantalón. O los pantalones, como se dice. El problema es que te empieza a cortar los pantalones. Y que quedes en shorts. El gringo atrazador. Las cosas que tuve que decir en mi vida las dije. Y algunas cosas fueron inapropiadas, ¿ok? Tengo que aceptarlo. Pero lo que tuve que decir lo dije, lo dije en su momento. A veces creo que no fue oportuno. Creo que hubiera sido mejor guardar silencio. Lo dije. No tenía que haberlo dicho. Se aprende de los errores. Lastimaste a esa persona. Miren la ciudad. Es una maravilla. Es que una sola vez... Puedes remontar desde abajo y... Y que Chile haga un reclamo a la Comebol, la FIFA y te regalen tres puntos. Ay, no. Se los advertí tantas veces, loco. Lo escuché cuando sonaba. Tres años antes de la convocatoria de Reynoso. No, por favor, no. No va a caer 25 años de fracaso como jugador de la Selección Nacional. Que ni se les ocurra llamar a Reynoso a la videa. Año y medio antes. Cuando sonaba, cuando ya se iba a Areca y sonaba Reynoso. Grabo un segundo o tercer video. Por favor, no, no, no. Crónica de una muerte anunciada. Y ahora venga quien venga, venga. Bambaste. Mauriño. Gareca. Venga quien venga. Venga quien venga. Venga quien venga. La tenemos peleada, venga. La tenemos peleada. Sigo diciendo lo mismo. Bolivia, bolo fijo. Ok. Quedan nueve equipos. Seis cupos directos. Un repechaje. Seis y medio. ¿Cuáles van a ser los otros dos equipos que se quedan con toda seguridad? Perú, bolo fijo. Otra vez, remarla desde atrás. Desde atrás, desde atrás, desde atrás. Otra vez. En vez de haber asegurado puntos. Por lo menos un empate con Brasil en Lima. Otro empate con la Argentina en Lima. Hubiera sido ideal empatar con Chile en Santiago. Pero Chile jugó un poquito más que Perú. Mereció ganar. No 2-0, pero 1-0 era suficiente. No ganaron 2-0. Venezuela, gran segundo tiempo. Y también jugó bastante bien el primer tiempo. Lo que pasa es que Perú lo superó. Ahí estamos, ¿no? Volver a comenzar. Volver a comenzar. Reynoso nos atrasó. Nos atrasó. Nos hizo creer que él podía manejar la vidriena. La vidriena es jodida, ¿no? Al jugador peruano se los dice una persona que ha jugado a la pelota hasta los 56 años. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Hasta los 50. Me fracturé la clavícula, lamentablemente. El año pasado. Cuando sales a la cancha, loco, y pisas el gramado, tienes que tener la confianza que vas a ganar. Cuando recibes una pelota hay mucha presión. No solamente porque recibes marcas, sino porque hay que dominar esa pelota y trasladarla con seguridad, con convicción. Lo perdieron todo, loco. Tú tienes que generar una impronta en estos muchachos. No lo supo hacer. El jugador cuando está en la cancha tiene que sentir que tiene un líder. Es como cuando vas a la guerra, loco. Tú sabes que tienes un general, carajo. Que te está respaldando. Puta madre. Los chicos no tenían nada. Reynoso puede dirigir al Manchester United, al Bayern de Munich, a Barcelona. Puede dirigir lo que quiera, pero no a la Videna, loco. La Videna es para otro tipo de técnico. Este señor arrastraba 25 años de fracaso y lo nombra director técnico de la Selección Peruana Nacional de Fútbol. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Dos dedos de frente, loco. ¿Cómo se les ocurre? El gringo atrasador. No será gringuito, pero nos atrasó a todos. Nos atrasó. Nos hizo creer que él era una esperanza. Y ahora, ¿cómo remontamos? Hay este problema. ¿Cómo remontamos? ¿Cómo remontamos? Porque la impresión que tenemos todos los peruanos es, puta carajo, no tenemos con qué. Lo poquito que teníamos. Cuevita, lo mejor. El mejor jugador de fútbol de selecciones peruanas de los últimos 10, 15 años. Un cerebro en la cancha. Está lesionado. Olvídense de su vida privada. A ti no tiene que importarte la vida privada de Cuevita, loco. Lo ocupa a la temporada tuya, ven. Todo lo que te tiene que importar es lo que hace Cuevita en la cancha. Se acabó. Está lesionado. Está recuperado. Puta madre. Hay tiempo hasta septiembre del próximo año, pero igual, carajo. Dos puntos de 18, mierda. En ventas. Para que ustedes sepan, ¿ok? En ventas. En ventas. Siete u ocho ventas de 18 opciones de ventas. Estás ahí, ahí para que te despidan. Ahí, ahí para que te despidan. ¿Estamos? Y esto es ventas, ojo, eh. Siete u ocho opciones de ventas de 18 opciones. Casi despido. Dos. Dos ventas cerró este señor. Dos ventas de 18. Ay, Dios mío. El gringo atrasado. Mierda. El mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones. Vive el Perú. Carajo. Dios les bendiga.